Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y hoy os voy a dar mi punto de vista para hablar de las camisetas más feas de la Ligue 1 de la temporada 2021. Aquí os dejo el vídeo donde dice mi top de las que más me gustaban, ponme en comentarios qué más liga quieres ver y ahora sí sin más, empezamos. Y comenzamos en el puesto número 7 con la camiseta de Langeurs, disculpadme, mi francés es malísimo, pero malísimo. En este caso vemos una camiseta que ha hecho capa con su clásico cuello, detalles en blanco y luego la camiseta en ese color azul marino, verde que se ha puesto tan de moda. Me cansa ya, me cansa ya, la verdad es que capa no me están gustando mucho los diseños que hace, sus templates, sus pertinas tan grandes que en este caso no van ni aprovechadas porque el color principal es el mismo, las podían haber puesto en blanco. Y como digo, este color me ha cansado un poquito, el Langeurs tampoco es un equipo que me guste mucho, su escudo monocromático creo que da mal, la publicidad creo que tienen que haberla metido de otro color porque no integra nada. Y luego el patrón que utilizan, que no sé muy bien explicar qué narices es, son como hojas, parecen como hojas por ahí que se van alternando. Pero, como os digo, no me gusta mucho el equipo, no me gusta mucho el patrón, capa no me gusta tampoco el template que ha utilizado y por eso esta camiseta de Langeurs se cuela en el puesto número 7. Puesto número 6 para la tercera camiseta del Logian o Lorien o como narices se pronuncie. Es verdad que muchos vais a pensar que esta camiseta no merecería estar aquí y es verdad que yo viéndolo ahora quizá la metería en el puesto 7 pero sí que no me gusta mucho y creo que hay mejores opciones en la League Ang. Vemos una camiseta en tren azul oscuro con detalles y líneas que van alternándose en azul clarito, creo que representan un poco el mapa de la ciudad y la verdad es que ya sabéis que a mí estos diseños no me suelen gustar mucho. La camiseta del Betis la metí en las camisetas más feas de la Liga Española, la tenéis por aquí, porque también hacía una especie de juego así, recuerdo una de la Real Sociedad que se veía San Sebastián. No me suele gustar mucho esto, por eso estas camisetas siempre las suelo meter aquí. Es verdad que la combinación de colores no queda del todo mal, ese azul oscuro, aunque bueno, viéndolo ahora parece más negro, con la línea azul clarito queda bien, el escudo, el capa, la publicidad en blanco integran bien. Luego por cierto vimos una publicidad del Che Guevara por ahí arriba, es raro, no queda mal pero de nuevo capa no me termina de gustar, el cuello es el de siempre, ya me aburro un poco y sobre todo esas líneas, no sé, se me quedan un poco así así. Es verdad que quizá para el sexto puesto, bueno, pues está ahí con la de Langers, pero lo que está claro es que a mí no me termina de convencer y por eso la meto en las más feas de la Liga Francesa. Vamos ahora con la camiseta del Montpellier y vamos a ir bastante rápido porque la camiseta no tiene mucho, vemos una camiseta entera naranja, esta es la camiseta visitante, con detalles en negro, lo vemos en el Nike, en el escudo del Montpellier, en la publicidad y poquito más. Una camiseta que se queda muy sosa, además con un color principal que a mí no me termina de convencer, el naranja, además este naranja tan intenso no me gusta mucho. Con el negro, al ser un naranja tan intenso queda bastante mal, no contrasta porque son dos colores bastante oscuros y eso que el naranja suele ser un color más cálido, más claro, pero en este caso es un naranja tan oscuro que a mí no me gusta nada, no me transmite buenas sensaciones. Y con el negro pues ya se termina de opacar, no vemos ningún patrón a lo largo de la camiseta, el template es ultra mega básico, así que bueno, sin mucho más que decir, esta camiseta del Montpellier se tiene que colar en el puesto número 5. Puesto número 4 para la tercera camiseta del Rens, vale, ya estáis viendo que casi todas son segundas o terceras equipaciones y en este caso vais a ver pues el mítico template que ha utilizado Puma para mil equipos, bueno, más que template que también patrón, ¿no? Ese patrón con gráficos geométricos que a mí no me gusta nada, es verdad que el negro y el blanco quedan bastante bien, pero ya cansa, ya cansa. La publicidad del Rens, por cierto, me hace mucha gracia, me gusta bastante y la verdad es que la camiseta no tiene mucho más, escudo y Puma en blanco, también la publicidad, el resto de la camiseta es en negro con ese patrón que lo vemos como en gris, blanco, no tiene mucho más, pero es que no me gustó en el Valencia, no me gustó en el Newcastle que era horrible, no me gustó, yo que sé, en el Krasnodar por ejemplo, tampoco me gustó en el Rens y por eso esta camiseta ocupa el puesto número 4. Vámonos al puesto número 3, hace poquito hablamos de las camisetas del Olympia de León que os lo dejo por aquí y evidentemente yo suspendí a la tercera camiseta, no me gusta nada la camiseta alternativa del equipo del León, ¿no? Como me gusta a mí llamarlo, es verdad que me gusta mucho el color principal, ese tono de azul a mí me gusta bastante y casi tira un poquito también como a gris, ¿no? Es bastante raro, pero el color secundario no me gusta, ese amarillo verde no me convence para nada, que lo vemos en el Adidas, lo vemos también en la publicidad, en los costados también lo vemos, no me gusta mucho y lo que no me gusta nada es ese patrón que vemos como de nubes, que ya vemos en la Juventus, que ya vemos en el Sheffield, el template, no sé si el patrón también se llama, es el rellista que utiliza Adidas con ese cuello tan característico en pico, como digo, a mí no me termina de convencer ni el template, ni el patrón, tampoco el color secundario y por eso esta camiseta del Olympia de León la metemos en el podio. Medalla de plata para Kappa de nuevo, también para el Logian, en este caso camiseta visitante, ya sabéis que a mí, como he dicho antes, el blanco no me termina de convencer como color principal, tampoco el naranja como color secundario, tampoco me gusta mucho el template de Kappa, las pettinas no están aprovechadas, el cuello de siempre y tampoco me gustan las líneas horizontales, que en este caso las vemos muy finitas a lo largo de la camiseta, creo que simbolizan un poco como la línea del horizonte que hay entre el mar de la ciudad de Lorien y un poco pues el sol, la separación entre mar y cielo, creo que está bien el concepto, o sea, esta camiseta gana por el concepto, pero luego lo que es la terminación, podrían haber utilizado el azul del mar, podrían haber utilizado otros colores más que allá del blanco y el naranja, yo sé que el blanco y el naranja son los colores del Logian, sobre todo el naranja, el escudo de Lorien ya no me gusta mucho, luego esa línea en diagonal, como digo, naranja, a mí no, es que no me gusta, no me gusta, cómo combinan el blanco y el naranja no me gustan, el template de este de líneas finitas, me gustan más las líneas finitas horizontales que las líneas grandes, si tampoco está tan mal, igual en otro contexto sí que me hubiese gustado, pero en general se mezcla todo, es verdad que el Kappa y la publicidad en negro quedan bien, al final el negro queda bien sobre casi cualquier cosa y sobre el blanco pues más, pero para mí eso, ni el escudo de Lorien me gusta, ni el equipo me gusta mucho, la combinación de colores no me gusta, el template no me gusta, el patrón tampoco, capa simple, camiseta que se tiene que doblar en el puesto número 2. Y vamos con la camiseta número 1, en este caso es la camiseta del Dijon, que más que nada va por su color, ese color así como verde, amarillo, no sé muy bien definirlo, ya sabéis que es un color que es muy feo, a mí desde luego no me gusta nada, creo que queda muy bien con el color negro, a mí el otro es una marca que me gusta, que se está dependiendo de que sí que me mola, el color como digo no me gusta, luego le meten un patrón extraño, que casi que parecen telarañas, el escudo del Dijon monocromático por cambiar mola y es verdad que en rojo hubiese quedado peor, luego hay publicidades en rojo, no hay una publicidad muy destacada que fastidia la camiseta, pero es lo que os digo, esta camiseta va a ser todo por el color, como os digo el patrón tampoco me convence, el template tampoco, vemos por aquí como detalles en negro, no me den nada de convencer mucho, es verdad que hay ligas que están mucho peores y que hay camisetas mucho peores, pero para mí esta tenía que ser la número 1 de la Liga, como digo hay peores camisetas, hay peores ligas, pero vosotros en comentarios me tenéis que dejar vuestro top y también me tenéis que dejar que más camisetas y que más ligas queréis que analice. Si te ha gustado el vídeo es importante que dejes un like, también que te suscribas aquí a mi izquierda, puedes ver el vídeo de las mejores camisetas de la Liga que te lo dejo por aquí, es importante que me sigas en mi Instagram donde hago contenido exclusivo, muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos con un nuevo vídeo. Adiós.